el gobierno federal, pero sobre todo también se iban a establecer una comisión de casos para analizar casos de corrupción. Les soy sincero, estábamos muy desgastados, muy cansados, creímos, la verdad hemos creído en la senadora porque también trae ese compromiso que a esta audiencia venimos para que se desistan de la demanda del delegado de Bienestar y pues hasta ahorita le digo creemos porque desgraciadamente no nos ha quedado tan bien porque se supone que a partir del 15 de enero ya deberían de estar reinstalados alrededor de 15 a 17 trabajadores y aún no se ha cumplido. El ex servidor de la nación lamentó que Morales Garfias nunca se presentó para dialogar con la parte afectada. Tuvimos momentos en que nos mandó operativos de la fuerza pública excesivos donde participó la Guardia Nacional, donde participó la Policía Estatal, la PIT, o sea las diferentes corporaciones policiacas y pues inclusive ese argumento tiene, creo yo, que nos hicieron meternos a la fuerza a la Secretaría de Bienestar pero la Secretaría de Bienestar, eso sí se los puedo asegurar, nunca fue tomada. Por último, Gómez Aguirre insistió que hubo casos de nepotismo e influyentismo en la dependencia incluso aún en el periodo que estuvo Gustavo Pedro Cortés al frente, por lo que reiteró que el delegado debe renunciar. Para mí es y para nuestros compañeros es dar la lucha, porque nuestro representante legal nos está pidiendo que lleguemos a un acuerdo que le pidamos un perdón al delegado, ya sea privado o público, pero la verdad no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si estuvimos 38 días en la lucha y nosotros ahorita accedemos a este acuerdo es como si nosotros nos declaráramos confesos y es como haber estado 38 días pero habernos levantado el primer día de la manifestación que mantuvimos por todos los actos de corrupción que se presentaron.